No la vamos a cantar, pero mira, la voy a empezar ya a ustedes si se echan el grito o no. Quiero escuchar el grito, el grito pero de un hombre chingado, de los hombres, de los oaxaqueños, de los mazatecos chingado. Así que enhorabuena, enhorabuena señores, aquí con toda la gente hermosísima que están aquí presentes. Es que me habían pedido la línea del teléfono, pero ahorita la tocamos, ya lo habíamos dicho en ese tema, ya lo habíamos olvidado, ¿vale? Así que nos vamos, ¿listos para ahí? Gonzalo, sale. ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! Bienvenido, pues fue eso. A ver. Y por esa calle que vive la tierra y... ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! A punto de ese grito parece... Parece que le están dando una bellezcara a la tierra. ¡Vámonos ahí! ¡Sale! ¡Ahí va! ¡Vámonos ahí! Y por esa calle que vive la que a mí... ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Y por esta calle que nace a mí, que me abonó Tú vas como la curva, pues me llaman de esa vivión Y por esta calle que nace a mí, que me abonó Tú vas como la curva, pues me llaman de esa vivión Y es que hacía en una planta Y por esta calle que nace a mí, que me abonó Tú vas como la curva, pues me llaman de esa vivión Y por esta calle que nace a mí, que me abonó Tú vas como la curva, pues me llaman de esa vivión Tú vas como la curva, pues me llaman de esa vivión ¡Gracias! 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 Les vamos a entrar aquí Para eso decía mi caramito Lierry Que la vida es solamente bueno Y por la bendición de Dios Que de todas las tardas Hay que pasar un poquito Mientras Dios nuestros segundos no permitan ¡Estamos en Tula! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!